Si tu horizonte amanece a gris No temas nunca de la soledad No me voy a dejar de ti Si a la luna guardan noches sin dormir Nunca te faltará el calor de mi piel junto a ti Y otro día vendrá y tus penas se irán montadas En un rayo de sol, una brisa de amor Limpiará tu dolor, no vuelvas a llorar Si se apaga tu voz con el miedo a volar Convierte en alas todo el dolor Si se clavan tus pies y no puedes andar Inventa tu camino Oiré Si las estrellas no ves a mí Y tus heridas no pierdan bien Siempre vas a encontrarme aquí Cuando el frío viene la rosa en tu jardín Nunca te faltará el calor de mi piel junto a ti Y otro día vendrá y tus penas se irán montadas En un rayo de sol, una brisa de amor Limpiará tu dolor, no vuelvas a llorar Si se apaga tu voz con el miedo a volar Convierte en alas todo el dolor Si se clavan tus pies y no puedes andar Inventa tu camino Y ve Canta la luz de un nuevo día Busca el camino al amanecer Danza en el viento con alegría Lucha ya por tu libertad Y otro día vendrá y tus penas se irán montadas En un rayo de sol, una brisa de amor Limpiará tu dolor, no vuelvas a llorar Si se apaga tu voz con el miedo a volar Convierte en alas todo el dolor Si se clavan tus pies y no puedes andar Inventa tu camino Oiré